Hola amigos, hoy es el 6 de diciembre del año 2020, vamos a grabar la luna le falta un poco para llegar a su fase de luna llena voy a tratar de hacerles un video que la pueda hacer pasar a su... lo más cercano posible que abarque toda la pantalla, yo creo que es ahí tratar de hacerla pasar a su propia velocidad va a estar medio difícil porque siempre son así estas cosas un poco complicadas para gente como yo no creo que no... ahí está, vamos a ver si pasa si no pasa en cinco minutos es porque no pasó ahí va según yo debería de ser más o menos... ay ya la moví mucho me hablas vas hola vas hola yo te acompaño vamos a ver bah lo mejor c ¡Gracias! 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 Ese movimiento es por el aire, amigos. Es un tripié de aluminio bastante sencillo. Y, pues, nada más tiene la cámara encima, que pesa unos 400 gramos. Y el airecito está como unos veinte, veintitantos kilómetros. A lo mejor menos, pero con eso se mueve. Todos esos puntos luminosos que están ahí, ustedes se les hacen normales. ¿Creen que la luna está llena de piedra caliza o algún tipo de mineral que brille hasta acá? De día, de noche, a madrugada, a cualquier hora. Es en verdad enigmática y luego dura unos días sin verse, pero unos días. No dura el ciclo que dura cuando se está viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la luna? Si no, gira como se supone que debe de girar y gira como las manecillas del reloj. No me digan que tiene la cara oscura y cuestiones así. Porque, aparte, en las filmaciones que se hacen de noche, con el reflejo de la luz se puede ver el contraste que tiene la orilla y pareciera que es un barranco. Incluso se llega a ver hasta plana en algunas fotografías que he logrado sacar. Soy marino vivo errante, cruzo por los siete mares. Y como soy navegante vivo entre las tempestades, desafiando los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiros le hablo yo al amor que quiero y solo el mar me contesta, ya no llores marinero. Me dicen el siete mares porque ando de puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto. Yo ya quisiera quedarme juntito a mi gran cariño, pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino. Pam, 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 parararán, pararán, pam, parararán, pararán, 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 pararán. Con las altas olas grandes que me arrastran y me alejan. Cuando anclemos en Tampico, quédense un ratito quietas, tan siquiera cuatro noches y es que entienden mi tristeza. Me dicen el siete mares porque ando de puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto. Yo ya quisiera quedarme juntito a mi gran cariño, pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino. Bueno, pues ahí está el siete mares. Desde que salió la luna hasta casi su final. Y lo que pasa es que no hay mucho que decir de la luna. Más que nada es cada quien saque sus conclusiones. Vean, por ejemplo, aquí voy a mover un poco la cámara para que vean los cráteres. Ahí, a ver si ahí se ven. Porque ahí es donde está todo el menjurje de la luna en los cráteres. A ver si ahí sale. Diosito americano. Ahí va de nuevo, ahí va. A mover la colita. Espero que ahí salgan. Amigos, si ustedes amplían la pantalla en su ordenador. Ahí donde está el video de YouTube, abajo tiene un cuadrito que son cuatro esquinas. Le das click y te amplía la imagen al tamaño de la pantalla de tu ordenador. Y puedes ver mejor los detalles. Como miren, este pedazo donde está pasando ese estilo de meseta o pirámide o lo que sea. Es muy interesante. Entre esas partes negras hay unos puntos lumínicos muy fuertes. Hay otro que asemeja a un cráter como si fuera un volcán. Este que está aquí abajo, que está cruzando casi al centro ahorita. Obviamente por la distancia y por las limitaciones de la cámara no logramos ver todo completo. El que está al lado también pareciera ser un volcán. Y por otro lado, a mí me da la idea de que la luna no es más que una especie de holograma o de alguna lona gigantesca, enorme, que le están dando vuelta ahí con algún mecanismo, un astrodoma, algo. Pero en realidad la luna tiene inteligencia que no es nada atrasada. Es inteligencia diferente a la de nosotros. O probablemente tenemos nosotros ya la capacidad de estar allá. Hay que tomar en cuenta que hace 60 años o 70 que le están haciendo la lucha por llegar. No podemos descartar todos los avances tecnológicos que vemos en aviones, barcos, submarinos y demás, en cámaras y todo eso. Y todo eso también sin dejar de hablar de lo que pueden estar haciendo los mismos gobiernos, haciendo contacto con inteligencias diferentes a la nuestra. No porque la Tierra sea plana, al igual que el universo pudiera ser, o dentro de la cúpula que el Creador nos dio. No quiere decir que dentro de la Tierra no haya más civilizaciones, no nos dejan ir a la Antártida, no nos dejan ir al Polo Norte. Todo es un desmadre en lo que se refiere a los cielos y a los bordes de la Tierra. No te dejan conocer el centro, tampoco te dan imágenes reales. Si tú te metes a Google Earth, lo único que ves son parches. Entonces todo esto es una idiotez. Y a la gente así la duermen, así hay millones de personas creyendo que así es. Y no te dicen absolutamente nada de la Luna cuando en la Luna el que quiera y el que le interese y el que esté dispuesto, pues puede ver en este canal suficiente material para darse cuenta de que la Luna no es lo que te dicen. O sea, la Luna ni madre, la Luna tiene actividad. A mí me pueden decir misa los domingos si quieren, pero ahora es sábado. Así es que no les creo en nada. Para mí la Luna tiene actividad. Y bueno, pues cada quien tiene sus... Ya lo vi mucho, hombre, otra vez. Ya lo vi mucho, hombre. Ahora es mejor que la Luna sea. Pero también tenemos un sencère Time. l Pentza del cryo al improves curso en esta en la Luna. Así el hombre плюс 5, le necesitamos con un suMAN. Bueno, begunos alors el primary de una Luna. Tiene un aumento muy importante momento y asegú ..... Cuando hacemos la Luna y el muñeca, Observen bien todo lo que hay Está bastante raro Y no nada más yo tengo videos Hay muchos videos en internet de actividad No sé si aguanten un estudio Pero los míos aguantan los estudios que quieran Pero si hay muchos videos buenos De naves que se ven pasar Por encima de la luna Sombras Objetos Hay infinidad de cosas Que se logran ver Encima de la luna O por la luna Y la mayoría De los eventos Tienen que ver y están relacionados Con los cráteres Y las orillas lunares Ustedes que están viendo ahí Ese punto lumínico No se les hace como que el de al lado El negro es un pozo Muy grande Y este está sostenido No sé sobre qué Y luego como si pasara un puente Una autopista Está muy loco Todo Miren ahí vienen los Los cráteres Que ahora están curvos Y cuando la luna está a la mitad Los cráteres se encuentran Completamente rectos O sea ¿Cómo puede ser eso? Esa es una de las cuestiones Más raras Que hay En este asunto De los filmes lunares Y de las observaciones De la misma Les mando un fuerte abrazo Espero que estén muy bien Muchas gracias Bueno amigos Ahora les voy a poner La misma luna Esta que acabamos de ver Pero de noche Con dos horas y media De diferencia Esta imagen Que tengo aquí Es una imagen De la luna Hasta donde llega El brillo Se supone que es La orilla de la luna La otra parte oscura Se supone que es La parte oscura De la luna Esta es Una foto Que yo tomé Y que es La foto De la nave Que yo digo Que aterrizó en la luna Y donde está el video En este canal La quise poner aquí Para que la vieran Porque mucha gente No la conoce Esta foto La logré tomar Con el bandicam Una vez que Se empezó A acercar la nave Empecé a tomar fotos Con el bandicam Y logré Captar esta A pesar de muchas otras Verdad Pero logré captar esta Donde se ve perfectamente La nave Y en ese Entonces yo tenía El filtro Que da El movie maker Donde se ve como Si fuera El negativo Entonces se alcanza A ver perfectamente Esta línea Que les voy a marcar Aquí Y que ustedes Van a ver Esta Aquí Se ve diferente Con el filtro Se ve La luna En negativo Toda esta línea Se ve Y se ve La nave También en negativo Esta Entonces Para mí No hay duda De que En la luna Hay actividad Inteligente Yo los invito A que echen Una ojeda Al material Que hay aquí Y vean Lo que acabo De grabar Ahorita Ya de la misma Luna En la noche Gracias Ojo Lo que just Ta Un Cin Guima Un Tus Gracias por ver el video Gracias por ver el video No te muevas así Miren esa parte de ahí De los cráteres Es un complejo de algo De eso no me queda la menor duda Y por acá También hay alguna bola de cosas Como ven la lunita No te muevas así 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 Bueno ahora que la hemos visto Vamos a tratar de ver aquí los cráteres Ahí pueden ver como va caminando sola Entonces Es importante No moverla Es más moverla casi nada Quiero que presten atención A lo que son los márgenes La orilla de la luna Que es donde casi siempre Aparecen cosas que Que no sacan de onda Aunque ahorita se ve bastante tranquila El bodegón Le voy a poner a ese El bodegón y los barrancones Y esos cráteres Eso que tengo ahí al centro Yo estoy seguro que es un complejo de algo O si es un holograma No sé Es tan enigmático Cómo se comporta la luna Que te puedes pasar la vida viéndola Y si no vas ahí No la vas a entender A menos que dentro de algunos años Nos suelten un juguetito mejor que este Y que la P1000 Y eso que graban exactamente igual que esta No tiene caso Pero obvio es mucho mejor Que no tener estos instrumentos Vean cómo le falta todavía Para estar completamente llena La voy a regresar un poco A ver si la podemos ver Que salga desde abajo Lo más que se pueda ver Vamos a ver Ahí Vamos a ver Si poniéndole aquí El apretón Sale Lo más allá Lo más que se muestió Yo Gracias. 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 Bueno amigos. Pues ahí estuvo. Vamos a acercar los cráteres. De nueva cuenta. una pasadita por los entornos y la voy a subir ahorita mismo para que puedan ver una y otra, voy a juntar los dos videos, el de la tarde y este para que puedan checar las lunas gracias y hasta pronto